Agradezco mucho la diferencia y es un honor estar aquí presente con ustedes una vez más. Hemos venido otros años, ciertamente es la primera vez que vengo acompañando a mi esposo con esta investidura de gobernador y todas las veces que hemos venido lo hemos hecho con un gran entusiasmo, con un gran respeto, pero también como un acto, y lo digo permanentemente, de recuperación de la memoria de los hombres y de las mujeres que nos ayudaron a construir esta patria, que nos enseñaron a organizarnos, que nos enseñaron a levantar la voz en un momento, no como hoy, que si bien la democracia nos podemos quejar que es deficitaria, pero en momentos en donde levantar la voz ponía en riesgo la vida, donde organizarse ponía en riesgo la vida, donde tomar la palabra en una plaza pública ponía en riesgo la vida, porque también hay que recordarlo porque a veces a las nuevas generaciones se les olvida y parece que esta historia que hoy tenemos y que falta mucho por hacer, es una historia en la que no han sido como empedradas con la vida y con el esfuerzo de hombres y mujeres del Estado de Guerrero. Tenemos que rendir tributo, tenemos que rendir honor, tenemos que recuperar la memoria todas las veces que se pueda y particularmente en un día como hoy, que efectivamente no es festivo, es un día luctuoso, porque es el día en el que el profesor Genaro Vázquez falleció y el día de la Candelaria, como dice la canción, es un día luctuoso, pero tenemos que aprovechar estas oportunidades para recordar estas figuras, para volver a la historia que ellos hicieron y para rendir tributo al legado que nos dejaron como hombres y como mujeres. Muchas gracias. Pues agradecemos la visita que hacen ustedes, señor gobernador, de acompañar este 43 años cumple el aniversario del fallecimiento de nuestro profesor, el gran comandante Genaro Vázquez Rojas, que es esta tierra que también tomó principio un dolor de los pueblos. Sabemos que este es el ejemplo que retomaron los pueblos como principios por la maldad que había en ese periodo, ahí están los principios que están en los pueblos. Lograr la liberación de México por una patria nueva o morir por ella. Lograr la liberación de México por una patria nueva o morir por ella. Hasta la victoria, siempre. Nació en San Luis, Acatlán, en la costa de Guerrero. Su lucha la encaminó a combatir al gobierno y liberar a su patria. Desde mi niño entendió lo que sufre el desvalido. El obrero, el campesino, que solo a Dios se encomiendan, porque el gobierno y los ricos son como buitres hambrientos que les quitan lo que siembran. La gente lo protegía y lo apoyó hasta el final. El gobierno no escuchaba, porque no le convenía, ya que el pueblo reclamaba que el derecho y la justicia para todos fuera igual. La juventud estudiosa a Genaro proclamaba a Genaro proclamaba compartiendo sus ideales, luchando a carta cabal, porque traía la justicia. por eso por eso eres Genaro, un símbolo nacional. a Genaro a Genaro Vázquez Rojas el gobierno lo mató simulando simulando un accidente que nadie se los creyó ya que Genaro empezaba a descubrir las traiciones de todo el que gobernaba. Ya te quitaron la vida, la burguesía está contenta, porque seguirán viviendo en la más grande opulencia y el pueblo sigue sufriendo. la tiranía y la opresión de mendigos sin conciencia. ¡Ven! ¡Ven! Dicen que todo acabó, que el pueblo fue derrotado, sin pensar que con tu muerte quedó muy bien demostrado que hay que luchar con las armas hasta acabar con la mafia del gobierno desgraciado. Fuiste un soldado del pueblo, luchaste como un gigante, pues a costa de tu vida solo querías anhelante cambiar esa oligarquía. Por justicia socialista para la patria que amaste. Tu lema queda viviente y es amenaza constante crear una patria mejor o dar la vida por ella que el pueblo sigue tu ejemplo. Tu muerte no se hará en vano hasta luego, comandante. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!